Nos encontramos con el capitán Raúl Pérez, jefe de los carabineros en la estación metropolitana de Bucaramanga. Tenemos dos mulares en el grupo de carabineros y guías de la policía metropolitana de Bucaramanga. Con el mular que tenemos acá, este es un semoliente que tiene un temperamento muy dócil, muy tranquilo. Aparte de eso, tiene como otras ventajas, es que la rusticidad al trópico, poco se enferma, trabaja muy bien, es muy bueno para el servicio, especialmente en aquellas zonas donde el fango, el lodo, la topografía, se hace un tanto difícil para el caballo Silla Rentino, que es el que maneja la institución. Estamos viendo dos mulares, son hijos de dos burros. Jacinto, este macho de gran alzada, es hijo de una yegua grande y de un burro grande. San Lorenzo es un mular bajito, hijo de un burro, de una raza bajita y de una yegua bajita. Pero podemos mirarle el temperamento de cada uno. Este macho es de un temperamento pasivo, es un temperamento que muestra mucha mansedumbre. Y San Lorenzo es un macho más bajito, es un macho con más viveza, es un macho con más expectativa, pero también es un mular de silla y es un mular de trabajo. Nos encontramos en San Jerónimo, en San Lorenzo. En compañía del Teniente Hidalgo, él es el jefe de los carabineros en Antioquia. ¿Cuál es la función especial de estos mulares en las labores cuando ustedes van a los campos? La función de la mula es transportarnos hacia los lugares más alejados, la cual la topografía es un poco difícil. Entonces nosotros por intermedio de ellas podemos llegar a estos sectores. Intendente Zapata, muy buenos días. Muy buenos días, don Ovidio. Cuéntenos, ¿cuál es su labor con estos bellos ejemplares, los mulares? Muchas gracias, don Ovidio. Aparte de ser el comandante del grupo de carabineros de San Jerónimo, me desempeñó como herrero de estos emovientes mulares, de los emovientes equinos que se encuentran aquí en el departamento de policía de Antioquia. ¿Usted cada que va a herrar una mula, lo primero que hace es arreglarle el casco o aplomarle el casco? Lo primero que hago yo en el momento de herrar una mula es evaluar el casco, evaluar el semovidente mular como tal, cómo tiene sus apoyos, cómo tiene su balance, su alineación de sus cascos, para posteriormente iniciar con el proceso de herraje como tal. Procuro que no se caigan las herraduras, que siempre los emovientes tengan sus herraduras puestas para evitar desgastes y para evitar fracturas en los cascos producto que se encuentren descalzos. ¿Cuál es el plan sanitario que usted maneja en estos ejemplares? Pues se les inyectan diferentes vacunas, unas anuales y otras trimestrales. También los vermífugos, que son de manera oral para el control de los parásitos que son internos. Y ya con cuestión de los parásitos que son externos, como las garrapatas, se utilizan mediante expersión. ¿Eso los fumigan con una bomba? Exacto. ¿Con caballares y con mulares? Pues existe una gran diferencia. El mular siempre es más versátil, más resistente a las enfermedades. El caminado es muy diferente, es más descansado, saben pisar, saben comportar en el terreno. El equino es un animal demasiado pesado que en terrenos resquebrajosos pisan y se va desmoronando hacia el piso. Entonces, para la labor policial, para entrar a los sitios donde todos llegamos, el mular ha sido de vital importancia. El día de hoy estaremos en nuestros semoyentes mulares, brindándoles seguridad a todos los asistentes a la cabalgata del agua en Sopetran. Igualmente, estaremos acompañándolos y verificando que no ocurra ninguna clase de maltrato hacia los semoyentes santos mulares como caballares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.